Se ha trabajado muchísimo en toda la cuestión que tiene que ver con ámbitos laborales, de trabajo en sí, y estar abiertas las comisiones, están abiertas las laborales. Entonces todas estas cuestiones hacen que hoy tengamos un diálogo fluido con los distintos sindicatos y resolver situaciones dentro del marco de la realidad que está viviendo no solamente la provincia de Santa Cruz, sino el país. La gobernadora nos ha dado precisas instrucciones en este aspecto y ella obviamente es la precursora de mantener el diálogo de forma permanente, más allá que las cuestiones se puedan resolver o no, pero tener sí abiertas las mesas de negociaciones. Yo creo que han salido, te voy a dar algunos resultados, han salido situaciones muy positivas, te vuelvo a repetir, en este proceso que está viviendo el país precisamente, el hecho de garantizarte los puestos laborales, la cantidad de gente que ha pasado de contrato a planta, que se ha regularizado toda la cuestión administrativa, creo que hoy esa estabilidad laboral que está marcando la provincia de Santa Cruz bajo el gobierno de Alicia Kirchner, creo que es más que importante en este aspecto, más allá de las situaciones que todo el mundo conoce de retrasos en los pagos, que obviamente no es porque este gobierno lo quiera hacer de esa manera, sino es que, bueno, de acuerdo a lo que va recaudando permanentemente y gradualmente la provincia es donde va sacando los pagos. Pero bueno, el hecho de sostener esto, de sostener la caja, el discurso marcado que ha dicho la gobernadora de la provincia de Santa Cruz y que lo sostiene y que obviamente va a ser así durante toda su gestión, creo que el marca, y todo el mundo lo ha referenciado, porque los sindicatos lo han marcado, lo han rescatado y lo han resaltado. Creo que eso ha sido como, viste, el punto más importante de cuidado conjunto. Y después, obviamente, las cuestiones laborales que surgen en las distintas áreas de gobierno que se resuelven en este ámbito. Y eso ha sido, el año pasado, ha sido un año que si bien no ha habido un aumento económico en los distintos salarios, ha habido avances enormes en todo lo que tiene que ver en la cuestión laboral y del medio ambiente. Ha sido, de acuerdo a los escasos márgenes que tiene este gobierno, que es lo que se ha planteado en la primera paritaria y lo que han dicho los distintos sindicatos en los medios. Es decir, de acuerdo a las posibilidades que tiene, priorizar, sí, al sector, digamos, que está más potergado. Y de ahí en más, bueno, a medida que se vaya mejorando la situación, ir viendo también los otros sectores. Pero la verdad es que hoy es muy aventurero y es muy desprolijo dar una certeza respecto a esto porque nosotros seguimos una situación problemática muy grave donde incluso el Estado Nacional, ya lo sabemos, en los últimos 3 meses prácticamente ha sido nada la ayuda que ha recibido la provincia de Santa Cruz. Y es en una situación que no fue creada en este proceso, sino que viene creada desde hace algunos años. Entonces, bueno, es una situación compleja que la han entendido en general, el trabajador lo ha entendido. Y por eso es que la gobernadora también está haciendo el esfuerzo que está haciendo para poder, digamos, al sector más potergado, poder darle, digamos, poderlos sacar, si se quiere, en alguna medida, como lo han planteado los distintos sectores de la línea de pobreza, que es la que nos preocupa y nos ocupa a todos. Por último, ¿van a trabajar, independientemente de lo económico, con otros sectores de la administración pública? Llámese Vialidad, Salud. Mira, están... A ver, vuelvo a repetirte lo mismo. Desde el año pasado se ha trabajado muchísimo en lo laboral. Y ya sea no solamente en el ámbito de paritarias, sino también en comisiones, en reuniones, digamos, de tipo extraordinarias. Porque yo los otros días escuchaba, y esto me hago cargo de lo que digo, escuchaba de que, digamos, en el sindicato vial, ya que lo mencionaste, de que no hubieron paritarias laborales, pero sí hubieron comisiones de trabajo de forma directa entre, digamos, la gerencia de Vialidad y los sindicatos. Han trabajado muchísimo durante el año y eso me consta, porque yo lo he visto. Entonces, no es que el diálogo del gobierno es cerrado, que no hay ningún sector que esté cerrado al diálogo. Todo lo contrario. Ya sea en comisiones, en reuniones extraordinarias o en acuerdos, extraparitarios se han trabajado muchísimo. Y eso creo que es un poco el mandato que tenemos de la gobernadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!